Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, bienvenides a un nuevo Cara a Cara Federal. Este es el cuarto encuentro, si no me equivoco, ¿está bien? Y bueno, vamos a estar recopilando las últimas dos reuniones que tuvimos, las últimas dos charlas. Las temáticas, se las recuerdo, que es el rol de los clubes en el desarrollo local y el vínculo con las mutuales. Y la inclusión de personas con discapacidad a través del trabajo. Para eso, bueno, invitamos a Claudio Fardelli, director y profesor de la Escuela Secundaria Politécnica que pertenece a la Universidad de Moreno. Y luego vamos a tener a Raúl Lucero, de la Asociación Andar, y a dos personas que lo acompañan, que son Daniela Giuliano y Diego Velocchio, que nos van a estar contando un poco su experiencia en la Asociación Civil. Así que, bueno, no sé, ¿cómo andan todos? Que les fue generando estas preguntas que venimos trabajando. Y bueno, bienvenido a todo el equipo también, que siempre me acompaña. ¿Cómo estás, Diego? Todo bien. Bueno, mucho gusto. Acá hay un montón de personas que te quieren conocer. Ok, les cuento lo que estaba haciendo. Yo mucho tiempo estuve en el Cátil, después estuve en la Barrita, y bueno, ahora estamos en cuarentena y estamos acá, digamos. Esperando. Esperando, que vuelva todo otra vez, digamos. Que empiece otra vez la granja, digamos, ¿entendés? ¿Y vos qué haces ahí? ¿De qué trabajás? Trabajo con la Barrita, la cocina, la ponemos en bolsita y la sellamos. Muy bueno. ¿Te gusta trabajar ahí? ¿Eh? No escuché lo último. ¿Te gusta trabajar ahí? Hola, sí, me gusta trabajar ahí. ¿Qué es tanto? Diez años que estoy ahí, digamos. Bueno, bastante tiempo. ¿Y qué es lo que más te gusta? Trabajar. Me gusta trabajar. Estar con mis compañeros. Todo eso. ¿Puedes encender la cámara, Diego? ¿Cómo se hace? Fíjate si puedes. Abajo hay un video. Al lado de silenciar está el de la cámara. Sí, acá está anulada y ya lo estoy. Ahí está, a ver. A ver. Ahí está. Es un tipo muy buen mozo, así que merece. ¿Salió? Ahí tarda un poquito y ya va, seguramente. Va a aparecer. Esperamos, esperamos que prenda la cámara, cómo no. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Guille. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Está bien, te pones. Ahí me traes. Yo tuve también unas dificultades para entrar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir dándole forma a este encuentro cara a cara federal. Qué bueno tenerlos, Raúl. Qué lindo que es el Estado. Es una referencia para nosotros que estén aquí, que estén viendo del resto del país. La experiencia que presentamos el miércoles pasado y que, bueno, podemos complementar hoy con este encuentro. Así es, para nosotros también es un enorme placer poder compartir nuestra experiencia, hacer visible la importancia que tiene dentro de la economía social la inclusión de la diversidad. En nuestro caso, una diversidad que tiene que ver con una condición de discapacidad y que, como decía Diego recién, el trabajo no solamente es un efector de recursos, sino también de felicidad. Dani, sin audio. Bueno, Daniela es una atrapada. Daniela nos ha representado. Ahí va. Ahí estamos, Dani. Te hago una pequeña presentación, Dani. Te hago una pequeña introducción a Dani y ya se presenta. Ella se presenta sola. Bueno, en primer lugar, ANDAR es una organización social ubicada en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. A esta organización acuden 130 jóvenes, mujeres, varones, con discapacidad. Y lo que realizamos son diversas actividades. Lo que nos trae acá en particular tiene que ver con lo laboral, con lo productivo. Pero también hacemos actividades en incidencia en política pública, trabajamos la perspectiva de género, trabajamos todo lo que tiene que ver con el deporte y la cultura. Y Daniela, bueno, ha sido una de nuestras referentes en temas de instalar el tema de mujer y discapacidad en diferentes espacios. El más importante, Dani, no te escuchamos. Ahora presentate, ya está. Yo hice la introducción, todo tuyo. Bueno, Daniela, sí, Daniela. Hace 12 años en la granja. Yo he construido unas fotos con URDE y con las chicas. Me he leído con unas chicas hermosas y trabajo con ellas. Con pasión en el deporte y llevo hasta el baño. Se lave los dientes y después terminar hasta después de desayuno. Y ya trabajo en la panadería, sofrán, estoy en la panadería, sofrán, pausa, 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 pausa. En la escuela, Pellegrini, a todas esas acuelas, en Buenos Aires. También trabajo en fotografía de todos lados. Estuve en calendario para el 2020 Ahora estoy llegando para el 2021 También hago los calendarios a fotos Fútbol 3 Me fui a Francia hace poquito Barcelona, Estados Unidos Ha hecho una presentación rápida Un poco de su currículum Después si quieren en detalle Le contamos cada una de esas actividades Tanto que hace Dani Dani habló que es auxiliar Dentro de la granja hay una actividad Que tiene que ver con lo terapéutico Que asisten personas con discapacidad Tal vez que requieren de un apoyo Mucho más significativo Producto de su condición de discapacidad Tal vez con mayor grado Con mayor, digamos, necesidades de apoyo Dani es auxiliar de los profesionales Ella asiste a la población Que tiene este tipo de limitaciones Bueno, como un auxiliar plena Es decir, acompañándola Cuando tiene necesidad de ir al baño Para hacer sus cuestiones higiénicas De cepillarse los dientes Alimentarlo Algunos de los jóvenes necesitan Ser alimentados uno a uno No Dani Y bueno, esto es un poco lo que comentaba De su grupo rojo De unas niñas El grupo rojo son todas mujeres Con discapacidad Que tienen esta condición Tal vez de mayor limitación Y que Dani Las asiste, las acompaña Vendría a ser un auxiliar Del profesional Que está todos los días En la actividad Una fue una de esas actividades Después, si quieren Le contamos un poquito más Dani Hablaste de Francia Hablaste de Nueva York Hablaste de Barcelona ¿Qué estuviste haciendo En Nueva York, por ejemplo? Contanos un poquito ¿A qué fuiste a Nueva York? En Nueva York Yo fui a una charla Sobre Una mujer de capacidad Es decir, fuiste invitada Por las Naciones Unidas El Día Internacional De la Violencia Contra la Mujer Que se celebra ahora A fines de noviembre El año pasado Fui invitada A, bueno Junto con el Secretario De Naciones Unidas Y la Directora De Naciones Unidas Dani estuvo ahí En ese panel Planteando situaciones Y haciendo visible Que la situación De vulneración De una mujer Es Inaceptable Y muchas veces Una mujer con discapacidad Sufre una doble vulneración Por su condición de mujer Y por su condición De discapacidad Y ahí estuvo Dani Durante cuatro días Compartiendo Una cantidad de experiencias ¿No Dani? No sé ¿Qué es lo que más te ¿Qué es lo que más te quedó De Nueva York? Me falta Con vos O sea, también Con vos Y con Juan Y con Ya tomamos el avión Y nos fuimos a Mendoza A fin del año pasado Sí También estuvimos En Mendoza Con la antena Capacito Otro viaje más Mirá Dani Agarrá tu micrófono Agarrá tu micrófono Y ponelo cerca De tu boca Porque Se pierde tu audio No te podemos escuchar No te podemos escuchar bien ¿Viste el micrófono que tenés En el auricular? Ponételo cerca de la boca Está bien No, no Hay un micrófono Como está bastante Entonces Ahí silenciaste Bueno Y Diego Y Diego también Diego es nuestro Nuestro Digamos Representante Por parte De la otra Parte productiva De andar Como lo decía Diego Ha estado A cargo Del bar Del colegio Carlos Pellegrini Nosotros tenemos Un emprendimiento Que es la atención Del Del Pelle No sé si se acuerdan Allá por el 2012 2011 Había un conflicto En donde Muchas veces Se cortaba la calle Y los estudiantes Reclamaban Que el Pelle Que el bar del Pelle Fuera administrado Por el centro de estudiantes Nosotros terminábamos Veníamos de atender Tecnópolis Y del Del rectorado Nos llaman Y nos Nos solicitan Que podíamos presentar Una propuesta Para atender el bar Acordamos con el centro De estudiantes Estuvieron de acuerdo De una primera experiencia Y bueno Ahí fuimos Con nuestra primera experiencia De atender el bar Del colegio Carlos Pellegrini Diego Ha estado ahí Y bueno Nos puede contar Un poquito Cuál ha sido Su experiencia En el bar Le damos la palabra A Diego Ahora Hola La verdad Que me Hola Me gustó mucho La experiencia Ahí en Carlos Pellegrini Yo por lo general Cuando estaba ahí Recibía Recibía los tickets De la gaseosa Me fijaba la fecha Todo que esté bien Yo le daba La gaseosa O la comida La cansaba La comida Y eso Y cómo Es el trato De los alumnos Con ustedes Cómo fue el trato Diario Cómo era La convivencia Todo bien Raúl Todos juntos Comiendo Todos juntos Es decir Desde Como lo comentaba La semana pasada Andar tiene Diferentes Emprendimientos Que buscan Por un lado Generar Capacidades En las personas Con discapacidad Generar Una Una situación De trabajo Pero tal vez Lo más importante Es incidir En el imaginario De la población Que no tiene discapacidad O que no convive Con la discapacidad Para nosotros En el Carlos Pellegrini Realmente Es un gran desafío Si lo vemos En términos Comerciales Para nada Es sustentable Económicamente Diríamos que Perdemos plata Pero si lo vemos En el término De impacto social Sí porque Movilizamos A mucha gente ¿No? Es decir Los muchachos Van de Moreno Al Pele Se utiliza En transporte Hay una logística Y hay una diaria Para los muchachos Necesitan Referencia Y personal de apoyo Entonces hay una Una complejidad En el servicio Pero hace cinco años Que estamos en el bar Y realmente Lo que nosotros Sacamos como Como impacto Impacto más importante Tiene que ver Con el imaginario Es decir Seguramente Estos pibes Que están en quinto año Hoy Que han convivido Con Diego Con Dani Con una cantidad de Con Tito Que es una persona Sorda Que empezaron viendo Tal vez El déficit La discapacidad ¿No? Las dificultades Hoy es Tito Es Diego Es Daniela ¿No? Y seguramente Estos pibes Que regresan De este colegio Tan emblemático Que van a ser No sé Seguramente Sindicalistas Políticos Empresarios No sé Una cantidad De profesiones Nacen ahí O se van A ir formando Tengan como Adolescente Hoy Un imaginario Distinto Cuando hablen De discapacidad Se van a acordar De Diego Seguramente Se van a acordar De Dani Se van a acordar De Tito Y esto Seguramente Para su vida Social Cuando tengan Que decidir Si viene Una propuesta Laboral Y está La posibilidad De contratar Una persona Con discapacidad Seguramente No lo duden ¿No? Porque han visto En Diego En Dani En cada uno De los jóvenes De andar En el bar Potencial Capacidades Personas No sé Un clima Un clima empático De servicio Yo creo que Nos ganamos Al centro De estudiantes Del PL Nos ganamos A los alumnos Producto De la empatía ¿No? Es decir Producto De esta actitud Servicial Que tiene cada uno De los jóvenes Excelente ¿Alguno de los presentes Quiere preguntar Algo A Raúl A los chicos A Daniela ¿Alguien quiere hacerle Alguna pregunta De esta experiencia Tan bonita Tan trabajada Raúl Porque realmente Lo que hemos A ver Adelante Adelante Silvia Hola Buenas tardes Gracias Raúl Por tu experiencia Yo acompaño También a un emprendimiento De chicos Que realizan Instrumentos musicales Con el Hospital Iriarte De Quilmes Y la verdad Que para mí Fue súper sorprendente Porque ya que Terminé la tecnicatura En economía social Y solidaria Soy egresada Y la verdad Que con ellos Aprendí un montón De cosas Que muchos Uno Se trae De su casa De decir Bueno Las limitaciones Que uno Tiene Y cuando Estás con ellos Te das cuenta Que vos Sos el limitado Porque tienen Hasta En nuestro caso Se hicieron una grilla Con todo el trabajo Son muy metodológicos En eso Súper organizados Nada que ver Con Por ahí Con lo que yo vivo Por ahí De acá Para allá Ellos lo Tienen como muy Organizado todo El tema De los lazos Eso se creó Muy lindo Porque llegás Y te cambian el humor O sea Uno viene con todo El correr Y todo eso Y ellos Nada que ver Te hacen parte Y trabajamos Con la comunidad Que eso también Puede traer las cosas La inclusión Lograr De que la comunidad También pueda participar Y que no seas Totalmente exclusivo Para personas Con discapacidad O Fuera Que puedan participar Todos Y eso se logró Nosotros estamos haciendo Instrumentos musicales Que bien se comercializan Están aprendiendo A trabajar Sobre las redes sociales Algunos de ellos La tienen más canchera Que por ahí nosotros Porque Las aprenden Más Me enseñan Así que En ese sentido Están Están re bien O sea Aprenden mucho Y a mí me gustó La experiencia Que contaste la otra vez Con el tema Del armado Del pan Y todas esas cosas Me gustó Mucho Así que Felicitaciones Y gracias Dani Por tu mensaje Me encantó Sí Nosotros Nos parece Nos parece sumamente importante Resaltar Que el problema Que nosotros abordamos No tiene que ver Con las limitaciones Y la discapacidad Básicamente Tiene que ver Con las barreras Producto Producto De nuestras actitudes Producto De 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 las imposiciones O de todos Los prejuicios sociales Esto que decís vos De lo que venimos De las creencias Que tenemos Por eso yo digo Estamos hablando Con un hombre Que se llama Diego Con una mujer Que se llama Daniela También muchas veces Para romper Este imaginario Que hay Sobre la discapacidad Intelectual Que nos han contado Nos han dicho Y hemos escuchado Que son eternamente niños Daniela es una mujer Enamorada De la vida Y enamorada De alguien más Que se yo Bueno Pero no lo vamos a decir En este momento Pero Son Diego Es un hombre Que acompaña Y que Y que realmente Verlo Diego Lo voy a decir yo Después lo voy a decir a él Diego Desempeña un papel clave En las visitas educativas Que hacemos en andar Nosotros tenemos Una granja educativa Recibimos a escuelas Comunes De personas sin discapacidad Niños y niñas Y Diego es el anfitrión Diego los recibe Los jóvenes reciben Bueno ¿Querés contar un poquito Tu rol ahí En la granja educativa? Diego Bueno Te cuento Es así Le mandan Es así Le mandan Un medio a la granja Se ponen de acuerdo Después Cuando viene el colectivo Bajan los chicos Desayunan Y Más o menos Tarda 40 minutos Un poquitito menos Y después Hacen Tres talleres Por ahí Hacen Alimento De granja educativa Que sería Todo lo que es de huerta Y todo eso Y otro taller Que no sé cuál sería Pero Por lo general Yo después Lo llevaba Al cáteling A la huerta El proyecto de granja educativa Lo que busca Es que Los muchachos De la granja Son los Docentes Que enseñan Las habilidades Tanto gastronómicas Como De huerta O de vivero Y lo que se trabaja Son con proyectos Institucionales A lo largo del año Son 10 visitas 8 visitas Y en la última visita Cada niño Se gradúa Del proyecto Que ha elegido Y en esa visita Vienen con sus familias Es una visita De 200 personas Aproximadamente Pero Lo más importante Y lo que resalto Es Que si bien Al principio Esos niños Y niñas Y esas familias Saben que van a venir A una institución De personas Con discapacidad Lo que no saben Es que son esas personas Con discapacidad Las que van a enseñarles ¿No? Y cuando hacen Todo el proceso La familia Hasta que no viene A visitarnos No descubre Que realmente Han hecho un proceso En donde Los jóvenes de Andar Han sido los que Le han transmitido Un conocimiento Sobre proyecto árbol Sobre tamizado de tierra Sobre transformación De las plantas aromáticas En diferentes productos Como pueden ser Alimentos Una vela ¿No? Fragancias Y bueno Todo esto forma parte Y Diego En este rol Es una persona clave Nada Desde la recepción Hasta la despedida De cada uno De los jóvenes Qué bueno Y esos productos Pueden competir Con el mercado ¿No? También tranquilamente Sin necesidad De decir Son de tal De tal espacio ¿No? Porque eso es lo que Nosotros logramos Que puedan Utilizar las plataformas Y comercializar Y competir En el mercado Como cualquier otro producto Sin necesidad De que digan No porque lo hacen Determinados grupos De personas Eso es destacable Nadie se da cuenta Yo preguntaba eso Raúl Digamos ¿Quién pagaba Este servicio? Es un servicio complejo ¿Quién pagaba este servicio? ¿Quién pagaba este servicio? ¿Quién pagaba este servicio? ¿Quién se encuentra? Sí Sí, mirá Te cuento el proceso Porque es maravilloso Y un poco tiene que ver Con lo que decía Silvia recién Y con los imaginarios Que no solamente tiene la sociedad Sino muchas veces Las organizaciones sociales Nosotros No sabíamos ponerle precio A nuestro producto ¿Sí? Y la verdad que Teníamos un producto Una propuesta muy interesante A un costo muy bajo ¿Sí? Bueno, nada Venimos trabajando Con diferentes universidades Con una de ellas Hicimos un plan de negocio Y el plan de negocio Fue la granja educativa Y dentro del plan El costo Y una entrada Que salía a 5 pesos En ese momento Terminó Yendo a 30, 35 pesos Entonces nosotros decíamos ¿Quién lo iba a pagar? Y realmente Tenía que ver con nosotros Con nuestro imaginario ¿No? Pensar que Porque somos Una organización social Tenemos Menor valor En lo que hacemos Entonces También es necesario Cambiarnos nosotros Hacia adentro Nuestro archivo ¿No? Es decir Primero Porque hacemos Un producto de excelencia Porque estamos Ofreciendo calidad Porque la persona Nos elige Porque tenemos Un valor agregado El valor agregado Es la diversidad A ver de la diversidad Pero además Porque se van a formar Pedagógicamente Con algún concepto Entonces Esto si vos Es decir Y cuando lo pusimos Al valor Que es un poquito más alto Incluso del valor de mercado Nos siguieron comprando Nos siguieron eligiendo Y quien lo paga Lo paga la escuela ¿No? Tenemos Una Digamos Una tarifa Muy 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 accesible Para las escuelas Públicas Y una tarifa De mercado Para la escuela Privada O la escuela Que puede pagar Esa cuota Y también Tenemos La visita De las escuelas Que nos interesa Que nos visitan Y hacer intercambios Porque nos interesa El proceso ¿No? Y de vuelta Trayendo algo Y lo que decía Silvia Nosotros No nos instalamos Por una condición Nos instalamos En un mercado A competir con un producto Sabiendo que ese cliente Necesita un producto Y que ese producto Va a competir Contra otro Que está en el mercado Y si al cliente Le gusta más La otra granja Se va a ir a la otra granja No porque yo tenga Una condición Determinada Porque seamos pobres Porque tengamos Una población con discapacidad No van a elegir No por el contrario Yo creo que hay que romper Ese imaginario De condiciones ¿No? De pobreza De discapacidad En este caso Raúl ¿Es una actividad Que les permite Sostener el servicio Digamos Este movimiento económico ¿Les permite Sostener Lo que llevan adelante O lo tienen que subsidiar De otro modo? No Esta actividad Es complementaria ¿No? Es una actividad Que Primero Que le dimos El problema nuestro Es la venta No el producto Tenemos En todo Tenemos Muy buenos productos Y seguramente Lo que nos debe pasar A varias cooperativas Es el cuello Botella nuestro Es la venta El vendedor La parte comercial Nosotros somos Nosotros somos muy buenos Desde la perspectiva social Del desarrollo Del potencial De la cuestión Terapéutica El desarrollo De competencias Pero tal vez Nos falta Todavía El ejercicio De Cómo De cómo Poner nuestros productos En el mercado No nos ha ido mal Pero no son No son proyectos Podría tener Digamos Mucho mayor Volumen De venta Y no lo No lo desarrollamos Con tanta potencia Si tuviéramos En andar Tenemos varias áreas Y no tenemos Un área De comercialización La parte comercial No la tenemos Y es algo Que salió De este plan Después de 30 años Este plan Estamos haciendo Un plan estratégico Para el 2021 Y 2022 Y bueno Todos decimos Caímos en esa conclusión No tenemos Una parte comercial Y todos vemos Muy lindo Los socios Nos apasiona Meternos ahí Y creo que a todos Nos encanta Meternos en el barro Meternos en Ahí No en el territorio Ahora cuando Vos sabés Tenés que darle Una lógica Del plan de negocio Cuando vas A la parte dura De los números Ahí decís No, no No tengo conocimiento Que venga otro Y creo que las organizaciones Tenemos que dar Ese salto Para ser sustentables No solamente Lo social y lo ambiental Sino también Lo económico Totalmente Bueno Por nuestra parte Si querés Perdón Por nuestra parte Si querés Te podemos ofrecer De la Universidad Nacional De Quilmes Lo que yo integro Tenemos el proyecto De extensión universitaria El obrador Que es justamente Donde vienen Los distintos Emprendimientos Así que Todo lo que pueda Ser necesario Ya sea para darle La pata de comercial Se la podemos brindar Desde ahí Y ayudarlos En lo que sea necesario Ahora justamente Estamos en reunión Porque ahí Presentaban algo Pero Genial Tomamos los contactos Y le podemos brindar Todo lo que sea necesario De la Universidad Genial Muchísimas gracias Ahí está Ahí está Y nace Un nuevo nexo Un puente Nosotros Hoy tenemos Daniela ¿Quiere decir algo? Sí A ver Tenía el 15% Por la duda Ok Ok No hay problema Gracias Dani Muy bueno Yo tengo una pregunta Con respecto a No sé Cursos O digo Capacitación ¿Hay algún otro profesional? O cómo Van No sé Como incorporando Otros conocimientos Para seguir desarrollando Las tareas Que realizan Bueno En Andar Somos 50 personas Sin discapacidad Las que formamos Parte de las distintas áreas Hay áreas deportivas Hay áreas culturales Área terapéutica Y área productiva En el sector productivo Somos 25 personas Las que estamos Y después Por ejemplo La Universidad de San Andrés Ha escrito un caso nuestro Que lo utiliza Como 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 Tiene que ver Con la atención De lo terapéutico A lo productivo A nosotros En Argentina Lo que Digámoslo Lo visible Son los abordajes Terapéuticos Que un servicio Se le cobra Una obra social No hay tanto Caso Productivo Entonces ¿Dónde está? ¿Por dónde vamos? Si nosotros Hiciéramos solamente Actividades terapéuticas Donde le cobramos Una obra social Tendríamos Otro foco Y tendríamos Otro nivel De sustentabilidad Meternos En el mundo Productivo Es salir a competir En el mercado Igual Igual Y para eso Tenemos por ejemplo Una alianza Con la universidad Austral El año pasado Fuimos finalistas De un concurso Se llama Naves Del IAE Del Austral Donde Ahí estuvimos Con Dani Y con Diego Defendiendo el proyecto Catherine Delicia Se llamó el proyecto Y de 1200 Emprendimientos Emprendedores De negocio O no Nosotros éramos Emprendedores Sociales Como emprendedores Social Fuimos finalistas Entonces El proceso Tenía Lo más importante Eso fue Todo el aprendizaje Que tiene Que tiene que ver Con esta lógica Es decir Creo que Nosotros estamos En un gris No somos Ni negro Ni blanco Es decir De vuelta El mercado Hay que entender La lógica Hay que incorporar Herramientas Del empresariado De la manera De operar Pero nosotros Claramente Sabemos Que todo eso Es un medio ¿No? Para mejorar La calidad de vida De nuestra población No es un fin En sí mismo Entonces Claramente El propósito Es nuestro faro Nosotros Vamos Para mejorar La calidad de vida De las personas Y en eso Tenemos que buscar Alianza Ya estamos viendo Que hacemos Con el INAES En algún momento Pero No Claramente Somos Articuladores En fútbol Por ejemplo Nuestra alianza Es Cormebol Es UEFA Y es FIFA ¿No? Formamos parte De una red global De más de 180 organizaciones En el mundo Que utilizan el fútbol Como una herramienta De transformación social Nosotros en Argentina Lo que instalamos Es el fútbol Para la inclusión En Colombia Tiene que ver Con todo lo que viene Con conflictos armados Y todo lo que El tema de la guerrilla Y los conflictos Han generado En Costa Rica Tiene que ver Con las pandillas Y así en cada No sé Israel Lo que tiene que ver Con los enfrentamientos armados Y cada comunidad Utiliza el fútbol Como un medio Para resolver Un conflicto social El nuestro El que estamos resolviendo Es el de la diversidad El de la inclusión ¿No? Entonces Como te digo Buscamos Desarrollar Conocimientos Para mejorar Nuestro impacto ¿No? Y bueno Y estos espacios A nosotros Lo que nos permiten Es Primero Hacer visibles Lo que hacemos Y segundo También Como Ponernos a disposición Porque creemos Que el Estado Es el gran replicador Es decir Para lograr Escala Se logra A través del Estado Y nosotros Ser una gotita Que acompaña Para que Hayan Otras organizaciones Que quedan Haciendo Como Silvia Que vienen Que vienen Haciendo 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 lo suyo También Que hayan Otras organizaciones Como decíamos La semana pasada Que se animen A prender El radar Y empezar A ver Dentro de su Comunidad Que aparecen Personas En situación De discapacidad Que esa organización O ese emprendimiento Le pueda ofrecer Una oportunidad Y si no saben Cómo hacerlo Recurrir a nosotros Y diciendo Che mirá Tengo este desafío Pero que lo movilice Esa situación Y no que lo paralice Como tal vez Puede suceder O que sea invisible Es decir Muchas veces Pasamos ante Estas situaciones Y terminan siendo Invisibles Las naturalizamos Entonces buscamos Que no se naturalice La situación De discapacidad El 80% De la población Con discapacidad Que está En ejercicio De tener empleo Está desempleada El 80% Entonces Es un número Realmente Es significativo En temas de trabajo Seguro Y ahí Ahí nos metemos Con el Otro gran tema Que tratamos hoy Que es un poco Cómo clubes Inmutuales Dieron respuesta A una serie De inquietudes De los pueblos Y justamente La experiencia De la que venimos Es una experiencia Muy rica De dos pueblos Uno de Santa Fe Jorge Y el otro Las varillas De Córdoba De alguna manera Yo quería Antes de que Se nos vaya Claudio Fardelli Que Permiso Para dar clase Hacer una reflexión Sobre esto Claudio ¿Estás? ¿Está Claudio Fardelli? Sí Guillermo Buenas tardes Hola Buenas tardes Un gusto Escucharte No Yo acá Encantado Escuchando A Raúl A Dani Contando Toda Esta hermosa Experiencia De Andar Un poco La intención Que te hago Es A ver Una reflexión Que tenga que ver Con esto De articular Mundos Este mundo De la necesidad Del trabajo Para personas Con discapacidad Tan Tan rico Cuenta Raúl Y que cuentan Diego ¿Cómo puede ser Apoyado Por Otras organizaciones De la economía social Algunas históricas Otras no Pero Pero aquellas Que tengan Oportunidad De Abrir sus puertas De entrar En el diálogo Y de ir Construyendo cosas Juntos Antes De 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 ir a este punto A lo que vos Me estás planteando Voy a así Señalar Nosotros Yo Les contaba La otra vez Investigo Y doy clases Sobre gestión De organizaciones De la economía social En la MAES De la Universidad De General Sarmiento Y en otras Diplomaturas Y maestras Y siempre ahí Hablamos O muchas veces Cuando hablamos De De sostenibilidad Hablamos de El concepto De hibridación ¿Sí? Yo creo que Si analizamos Vos me preguntabas Hoy a A Raúl Cómo Si con esa actividad Financiaban O qué financiaban Con eso De verdad Creo que Observar El trabajo Que hacen En Andar Es un Claro Ejemplo De Hibridación De recursos Pero muy Muy claro Porque Ustedes ahí Nosotros aquí Podemos observar Por un lado Cómo Se financian Cuestiones A través Por ejemplo De estas Visitas Cómo Cómo La panadería Funciona Como una fuente De ingresos A partir Del producto Organizado Cómo Los convenios Con empresas Para la granola Lo hacen De la misma Manera Pero después Cuando uno Empieza a abrir El abanico Puedo observar Por ejemplo Que La parte Del centro De día También Funciona Como una fuente De recursos A partir del trabajo Con obras sociales Fundamentalmente O tal vez Cómo También Y después Cómo se abren Otros tipos De recursos El trabajo Con el Estado Con los gobiernos Que muchas veces Por ejemplo Han recibido Combis Para el traslado De 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 los jóvenes Y bueno Y eso también Se termina Conformando Como una Fuente De ingresos Bueno Digo Esto Por supuesto No No hace Que sobren O que abunden Los recursos En la organización Pero sí Es un claro Ejemplo De Cómo Una organización Puede Ir sosteniéndose Y proyectando A mediano Y largo Plazo A través De una Estrategia De hibridación De recursos Que me parece Que es un Claro ejemplo A mostrar Y que está Está muy bueno Después lo otro Que lo que me preguntabas Vos a mí me parece Pero lo dije Bueno voy a ser reiterativo Probablemente Respecto a lo que dije La semana pasada Y yo creo que Hay Lo primero que hay que hacer Es visibilizar Es visibilizar La cuestión De la discapacidad Y la cuestión De la discapacidad Respecto al trabajo Eso es lo primero Que hay que hacer No hay Y visibilizar Implica Hacer lo que estamos Haciendo hoy También Ponerlo En la mesa En nuestras Mesas de debates Y pensar Cómo La economía Social y solidaria Abre definitivamente Sus puertas También A No solo A las organizaciones Que trabajan Con personas Con discapacidad Sino A las personas Con discapacidad Y esto implica Desde Pensar Desde la economía Social y solidaria Qué tipo De convenio Se puede hacer Por ejemplo Para Trabajar Con los productos Que hacen Estas organizaciones Como UNDAR O como Lo que decía Silvia Del Emprendimiento De instrumentos Musicales O la Gran diversidad De acciones Y cuestiones Que Hay Y esto Para Por un lado Fortalecer Las posibilidades Que tienen Estas organizaciones Generar Nuevos Espacios Y lugares De trabajo Que les permitan A las personas Con discapacidad Comenzar A independizarse De esas organizaciones Para tener Sus trabajos En otros lugares Es abrir La cadena De valor Que creo En mi opinión Que es El fortalecimiento De la cadena De valor De la economía Social y solidaria Es una deuda Todavía Hay que trabajar Mucho Pero bueno Abramos también La cadena De valor Para este tipo De organizaciones Entonces En otra reunión Creo que hablaba Con Raúl No sé Si siguen Con ese proyecto Pero que estaban Por ejemplo Pensando Hacer cajas Navideñas Por supuesto En andar Harán Los riquísimos Pan dulces Que hacen Pero también Dentro de esas Cajas navideñas Pueden venir Productos de Organizaciones De la economía Social y solidaria A completar Esa caja Navideña Por ejemplo Y después A la hora De venderlo Que andar No lo venda Solamente A las familias De los jóvenes O alrededor Sino que también Puede utilizar La cadena Comercial Que tiene La economía Social y solidaria Me parece Que hay muchas Cosas Para Crecer Y para Para hacer Procesos virtuosos Buenísimo Claudio Pregunta Puede ser De Carlos Si Me escuchan Si Raúl Lucero Y En coincidencia Quizás Con lo que está Planteando Claudio Raúl Lucero Decía que Meterse en el mundo Productivo Es salir A competir De igual A igual Y creo Que es un Concepto Que no es Ajustado Eso es Si lo pensamos Desde una Economía De mercado Una Economía Capitalista Eficientista No podemos Pensar A la economía Social Solamente Como Producción Si no tenemos Que pensarla Como un Círculo Virtuoso De producción Comercialización Y consumo Donde se Pueda crear Y proteger A la demanda Hay que pensarlo Totalmente Diferente Si no estamos Equivocados Si no seguimos Pensando En las otras Economías Por plantear Alguna manera Entonces ahí Viene mi Pregunta El Estado Más allá De su Extracción Política Podría Potencial Crear Crear Herramientas Y las Instancias Para Generar La Integración Entonces la Pregunta Es ¿Cómo Entienden La relación Entre la Economía Social Y esta Integración? Porque una Cosa es Presentar El problema Lo estamos Viendo Estamos Charlando Vemos las Potencialidades Las posibilidades Lo que van Haciendo en un Lado Lo que van Haciendo en Otro ¿Cómo Ven La Integración La relación Entre la Economía Social Y esta Integración Justamente De Este Tipo De Personas ¿Quién Hace Carlos? ¿Es Raúl? Sí, dale Sí, yo Lo primero Que Desearía Que no Hay Tipos De Personas Hay Personas Diversas Como Para No, no, no Es Simplemente De vuelta A veces Es Importante En estos Espacios También Poner En foco Que nosotros Somos Diversos Partimos De ese Lugar Y Segundo Creo Que Si uno Está Hablando De Producto Nosotros Estamos Diciendo Que el Producto Tiene Que ser Con la Calidad Que la Persona Que el Destinatario De ese Producto Espera Para Gasajar En nuestro Caso Es Alimento ¿Sí? Nosotros Tenemos Que llegar Con la Mejor Calidad Con las Normas Independientemente De la Condición Que tenga El Laburante Si el Laburante No determina La calidad Del Producto ¿Sí? Por otro Lado En ese Proceso Intervienen Es lo Que nosotros Planteamos Para nosotros El Sentido De la Economía Social Tiene Que ver Con que El Proceso Y El Impacto Que queremos Generar Es en nuestra Población Destinataria ¿Sí? Hacemos Un Producto Hacemos Hacemos una Venta De un Producto Competimos En un Mercado Un Mercado Tradicional Un Mercado Distinto ¿Sí? Pero nuestras Reglas son Nosotros Nuestra salsa De tomate Es de una Cooperativa Y no es Una salsa De tomate Es decir Utilizamos Nosotros Nuestro pan Que llega A las escuelas Públicas De Moreno Que tal vez Es el pan Más importante Para un Pibe En ese Día No usamos Abromato No usamos Nada Que sea Perjudicial Para la salud De ese Niño Entonces No solamente Pensamos En la población Destinataria Como personas Con discapacidad Sino En el Público Que va O en el Destinatario Que va a Recibir Nuestro Producto Desde ahí Pensamos Nuestra Concepción Yo creo Que vos Estás Planteando También Un desafío Mayor ¿Cómo Hacemos Para Articular Todas Estas Acciones Yo creo Que se viene Dando Hay un Gran Hormiguero En la Argentina En Latinoamérica Que es Invisible Y que Se van Dando Hay Múltiples Experiencias De 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 Deslabón De Conexión De La Economía Social Por Sinergia Por Empatía Porque es El Sentido Y el Propósito Que tienen Para su Vida Y para Yo creo Que hoy No estamos Pensando En Nosotros Estamos Pensando En Nuestros Chicos Y Nuestros Nietos Entonces Creo Que Por Un Lado Entiendo Lo Percibo En El Territorio Que se va Dando Esta Sinergia Naturalmente Algo Está Pasando Abajo Se Mueve Todo Esto Por Otro Lado La Otra Parte Que tiene Que Con El Estado La Verdad Que No Podría Saber Y Responder Cuál Es La Estrategia Que El Estado Está Utilizando Como Una Política De Articular Y Entiendo Que Es Sumamente Necesario Que El Estado Empiece A Poner Reglas Equitativas Porque Las Reglas Son Desparejas Y No Son Las mismas Reglas Nosotros Como Asociación Civil No Tenemos Crédito En Un Banco No Tenemos Crédito Si Entonces Y No Tenemos Para Pagar Los Sueldos Y No Tenemos Forma De Pagar Los Sueldos Porque El Banco Por Ser Una Asociación El Estado Tiene Que Modificar Si Quiere Abonar La Economía Social Y Un Poco Con Lo Que Decía Claudio También Hace Un Rato No No Sé Si Es Por Ese Lado Tu Consulta Carlos Gracias La Vida El Centro La Economía Social Con La Resolución De Necesidades Y Las Necesidades Son Múltiples Y Hay que Resolverlas En el Tiempo Y Digamos Lo que Tenemos Lo que Tenemos En El Horizonte Es La Construcción De Un Estado Que Esté Más Atento A Esto No Solo Para Financiar Sino Para Acompañar Toda La Articulación Que La Economía Social Requiere Pero Es Cierto Que Nace De Un Margen De Libertad Importante Estas Comisiones Creo que Una de las cosas Que deja Muy Clar Arondar En este Caso Es que No Quiere Privilegios Lo que Quiere Son Oportunidades De Intercambio Justas Con el Resto De Los Actores Hay Hay Una De Dignidad De Dignificación De Las Personas Con Discapacidad De Que No Quieren Nada Regalado Quieren Algo Que Tenga Que Ver Que Que Sea Producto De Su Trabajo Creo Que Hay Algo Muy Potente Ahí Y Que Seguramente Le Está Haciendo Resonar Esto A Otros De Los Presentes En 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 Yo Tengo Algunos Nombres De personas que hicieron aportes respecto de los clubes, de los clubes mutuales, del interior, que nos parece importante que hoy tengan oportunidad de compartir, que es Lorena Suárez y Valeria Butó, si quieren un poco comentarnos el círculo que pueden establecer ustedes la experiencia con esto que estamos tratando, sería muy bueno. Valeria Butó, Lorena Suárez. Mi nombre es Suárez Lorena y bueno, quiero contarles un poco más o menos de cómo se está trabajando ahora en lo que es una asociación de fomento, más que nada, más que un club, es una asociación de fomento en el barrio de Arturo Segui, esto pertenece a La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, contarles ahora, la parte del municipio se está usando como un comité de crisis para el tema de ayudar a los comedores, el municipio se descarga todo lo que es parte del insumo para los comedores, lo descarga ahí en el club, se está usando como parte de un depósito, más que nada. Y después, bueno, contar la otra parte que tiene para, o sea, hacen actividades para los chicos en general, por ejemplo, tienen actividades de patín, tienen actividades de estresa sobre tela, también hacen, como digo, zumba, es para las distintas edades, las clases de zumba, incluso hay gentes mayores también que van. Así que nada, hoy sí, ¿no es cierto?, usando todas las medidas de prevención y demás, se está haciendo al aire libre porque alrededor tiene, alrededor del predio hay una plaza muy grande, entonces ahí es donde se está haciendo las actividades, así que bueno, contarles eso y más que eso, bueno, después tiene, o sea, lo que es parte de patín y eso, no es que se cobra, sino que es gratuito, pero sí tiene para una ayuda para poder sostener lo que es el tema de mantener la luz, el espacio del club y demás, así que bueno, eso era lo que yo había comentado y o sea, y me gustó mucho contarlo, o sea, porque Arturo 6 es como un pueblo que es muy chico, acá si tenemos que hacer un trámite o más allá de lo que se tenga que hacer, tenemos que casi hacer un viaje de 40 minutos y dejar a La Plata, porque cerca no tenemos casi nada, es más como un espacio rural y bueno, hoy ver todas las actividades que se puedan hacer en ese lugar, o sea, me sentí como orgullosa que en mi barrio, en mi pueblo, y poder contarlo, compartirlo con ustedes, también, no, aparte quisiera contar también un poquito rápido, el tema como hablaba el hombre este, o sea, de lo que se hace con las personas con discapacidad y me gustó mucho porque yo tengo, o sea, mi primo que es discapacitado y en mi barrio hay un lugar que se llama Caminemos Juntos y bueno, desde chiquito hacen estimulación temprana, o sea, incluso mi nena fue también ahí a estimulación temprana y cuando ya pasa la etapa para hacer jardín, entran en este lugar donde se llama Caminemos Juntos y uno ve como ellos, y así no es cierto, uno no tiene limitaciones, uno mismo a veces se limita a hacer cosas y ver todo eso y también cuando él contó, viste, el tema de la panadería y demás, me influyó mucho en mi infancia porque incluso mi papá es formadero y bueno, muy contenta, muy contenta de este espacio, muy contenta de poder ver cómo se trabaja en diferentes partes, así que muy contenta. Muchas gracias. No, a vos, a vos, es importante que vayamos dando cuenta de aquello que resuelta para los pueblos de ciudades, para donde ustedes estén viviendo, que hagamos propio estas experiencias, tanto de la dimensión de toda la experiencia que nos ha planteado andar con respecto al trabajo de capacidad, como también el desarrollo de lo deportivo y de una serie de servicios que las mutuales del interior nos han dado cuenta de que es posible y es posible hacerlo en el tiempo, digamos, podemos proyectar esto. Por eso nos pareció importante trabajar estos dos aspectos juntos porque nos parecía que tenía una posibilidad de integración, ¿no? Alguien más que quiera contar, que quiera decirnos cómo ve, no solamente lo que existe, sino también lo que está soñando para su pueblo, digamos, no solamente lo que ya está, sino aquello que nos parece que es posible a partir de este proceso de formación. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Novia, sí. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, súper emocionada porque Lorena Suárez es vecina mía, yo también vivo en Arturo C y hace muy poco tiempo igual, porque acá hay barrios de Proclar que se armaron, hay tres, bueno, vivo yo acá hace muy poco, pero me puso contenta que tengamos una vecina que esté con todo lo de la economía social y solidaria y todo lo que yo le pueda dar una mano, yo asesor, una concejal acá en La Plata, que me llama Sabina Bastida, así que después me gustaría ponerme en contacto con ella a ver si podemos armar alguna cuestión o dar una mano en todo lo que se pueda. Qué bueno, qué bueno. Nubia, si querés dejar tu dato en el chat, le podemos pedir a Lorena que deje los suyos para que se conecten, ¿cómo no? Aparte, bueno, es genial que en este espacio se dé también esto de poderse vincular con otra gente, de una ayuda mutua, de... bueno, todo un principio del cooperativismo, básicamente, ¿no? Sí, así es, y somos también portadores de la posibilidad de multiplicarlo esto. Esto no termina aquí, sino que tenemos que generar espacios para intercambiarnos, para encontrarnos. Es parte de alguna manera de los resultados también de este proceso, ¿no? Descubrir que somos personas que tenemos la capacidad para hacer decisiones y para construir procesos nuevos. A lo mejor así, sencillito, de encontrarnos, de pasar y poder conversar para hacer cosas juntos. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, ahí está Valeria Guille. Adelante. Adelante. Ustedes me avisan si me escuchan porque por ahí es muy buena la... Sí, sí, perfecto. Bueno, yo, bueno, estoy en Pueblo Aster, en un pueblo, una ciudad que tiene recién un año y medio, acá cerquita de Rosario. Y, bueno, mi intención en participar en todo este proceso que ha sido este curso de INAE viene por distintos lados. Por un lado, bueno, trabajo también asesorando a la concejal Asadina Meneni en el Consejo de Pueblo Aster, que es el primer consejo de la ciudad. Y, bueno, también trabajo como secretaria de Administrativa en un club, en el único club de Pueblo. Ahí recién llegaba de allá, por eso entré un poquito más tarde porque, bueno, estamos retomando actividades, se habilitó a partir de hoy, actividades deportivas para menores de 12, entonces estamos organizando todo para volver a arrancar con los chiquitos. Y así que, bueno, con mucho trabajo, mucha dificultad, hemos tenido también este año para esto. Sí funcionó el club como un esfuerzo de ayuda, o sea, donde se hicieron allá popular, el cuarto de alimento, o sea, la pandemia funcionó, tuvo un fin social realmente muy... Bueno, y las actividades deportivas fueron abriendo y cerrando de acuerdo con, bueno, con cómo venían las disposiciones de la provincia y de la municipalidad. También, bueno, desde hace dos años participo en una feria de mujeres, una feria de economía social y popular, son unas 20 mujeres con emprendimientos propios diversos, de panadería, costura, bueno, un montón de cosas, y bueno, estamos ahí para formar una cooperativa entre todas. Entonces, sí en el club tenemos chicos integrados con distintas... Pero bueno, con autismo, con algunas dificultades, y bueno, y el deporte realmente es un... Es mágico cómo funciona. También, bueno, tenemos una única escuela pública en Puebla Ester, que también formé parte de la cooperadora de la escuela durante muchos años. Es una escuela integrada, o sea, que hay niños con dificultades que están también en el aula, o sea, que todo este proceso de integración y de convivencia, bueno, es fundamental. Y en tanto, bueno, en los que puedan tener la capacidad, digamos, la capacidad, digo, desde el amor, ¿no?, de poder integrar a los chicos, a las chicas que por ahí, bueno, tienen otros tiempos. Qué bueno, lo que compartís de alguna manera nos da un eco de cómo las cuestiones productivas y las cuestiones de cuidado y las cuestiones de desayunar el sustento se juntan en algunos espacios, ¿no? Bueno, la feria funciona en el club también. También la feria funciona en el club, es todo un proceso que se va integrando, ¿no? Bueno, justamente estoy apelando a eso, a que no son muy separados, se juega todo en el mismo lugar, digamos, ¿no? Y todo lo que apoyemos a la organización en beneficio de oportunidades de aprendizaje, oportunidades de organización, de mejora, que seguramente a otros le está haciendo sentido para su pueblo. Así es, y bueno, y nosotros, la organización del club es una comisión que tiene dos o tres años, con lo cual, esto que, hay un montón de cosas que uno no sabe qué pasa. Bueno, lo del Club San Jorge el otro día, escucharlo realmente, bueno, me dan ganas de soñar, lo de andar. Creo que hay un proceso que se puede ir iniciando, escuchando todas estas propuestas, bueno, que el club pueda convertirse en una cultura para la ciudad, que no hay otras cosas, sería un cambio espectacular. Y, bueno, que pensar un proceso dentro de la feria también para que podamos sumar diversidad de personas, cosas que por ahí uno no lo piensa, y bueno, cuando aparecen estos espacios se prenden. Así que, bueno, yo tengo los nombres de todos, ya nos iremos comunicando, Raúl, lo tuyo, bueno, nada, es un... increíble, la verdad es que no sabía de esta organización, como de muchas otras, y... y quito a todos, y bueno, ojalá que podamos seguir trabajando en ese sentido. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, Valeria, qué bueno, sí. Se trata de esto, este proceso, se trata de descubrir que hay cosas que están funcionando, que no es que está todo por crearse. Argentina tiene una trayectoria tremendamente rica de emprendimientos de la economía social, y que, bueno, algunas pueden replicar en otros lados. Está muy bueno eso como referencia, ¿no? Como referencia de tu lugar. ¿Alguien más quiere hablar? Mientras lo piensan, yo quiero compartir algo que tiene que ver con uno de los encuentros, que fue el encuentro sobre clubes mutuales. Yo estoy muy sorprendido con una de las actividades que hace la Mutual de las Varillas, que tiene relación con oportunidades para personas con discapacidad, pero va más allá de eso, que es como, a partir de un trabajo que tiene que ver con asumir la posibilidad de acceso a la tierra, de acceso a los lotes, con servicios, con financiamiento de largo plazo para la población, para los socios de la Gran Mutual, con algunos de los primeros loteos, lograron financiar una pileta semiolimia. Eso fue contado por uno de los referentes, por Emir Crivelli, fue contado como uno de los logros de la Mutual, del Club Almafuerte, Mutual Almafuerte, que combina varios clubes. Es cierto que es una organización antigua y que tiene una trayectoria, pero alguna vez empezaron, no es que nacieron de un repollo, y logran, con una actividad, con uno de los servicios, logran financiar la pileta para que haya actividad deportiva y servicios de rehabilitación y trabajo de capacidad durante todo el año, es decir, una pileta climatizada. En general son servicios caros, en este caso es de orden social, es de uso social. Lo logra hacer la Mutual. Pero voy a recordar otro, que a lo mejor no todos lo vieron y que lo pueden volver a ver, cuando presentó el amigo Domingo Benzo, gerente de la Mutual de la ciudad de Devoto, Noreste Cordoba. Nosotros lo estamos como recordando porque queremos traerlos al cierre final, que va a ser el 18, que después le vamos a contar más. Benzo nos dice que a partir de la empresa que armaron entre un conjunto de cooperativas y Mutuales, lograron generar trabajo para todas las personas con discapacidad del pueblo, y el pueblo tiene unos 6.500 habitantes. Es un pueblo chico, pero logran generar trabajo para todas las personas con discapacidad. Algo porque es producto de una integración entre organizaciones y con un trabajo de mediano-largo plazo, es decir, ellos estaban preocupados por la desocupación de todos los jóvenes, empezaron a trabajar esta idea, empezaron a importar unas máquinas, hicieron un análisis de qué cosa hacía falta en el pueblo, y montaron una empresa de envases de plástico que abastecen a dos empresas de la zona, a Sancor y a Arcor. Y con esto lograron 500 puestos de trabajo en el pueblo. En ese marco, también priorizaron a las personas con discapacidad. Y lo quería recordar, algunos de ustedes seguramente lo recordarán, es muy llamativo, pero digo, esto también es producto de nuestra economía social histórica, de nuestros dirigentes, de nuestra gente, con ayuda seguramente de apoyos estatales y coordinación de distintos tipos. ¿Alguien quiere respecto? Yo, Guille, a ver, quisiera agregar un poco de esto que vos decías, que es un camino, es una trayectoria, digo, no nacen gigantes mutuales ni clubes con piletas enormes y millones de actividades, sino que se van dando producto también del tiempo y de la creatividad también un poco que se tiene, ¿no? Entonces es interesante ver estas experiencias para empezar a ir dando como ciertos pasos que después permitan ir integrando a las personas con discapacidad, bueno, la semana que viene vamos a tener también el trabajo con adicciones, ya se los adelanto, entonces, y que realmente lo veamos incorporado a la economía, que deje de ser algo de la mera subsistencia ni de los márgenes, porque no es así, justamente lo que venimos a plantear es un cambio del paradigma, como traer esa idea, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo. Dale, Gaby. Sí, me parece que por ahí retrasciendo a algo que se planteó anteriormente, me parece que la economía social tiene algo que brindar para la incorporación, para la articulación de las diversas personas que trabajan en ella para integrarlas a la vida social y económica, y que tiene que haber también políticas públicas para apoyar esas iniciativas en el sentido de que el mercado no es libremente competitivo como dice la teoría clásica, ¿no? Económica clásica, sino que en realidad es un mercado que no es igual para todos, ¿no? Donde los que tienen más poder tienen más posibilidades de colocar sus productos, tienen posibilidades de subir precios, bajar precios, de manipular el mercado, y por lo tanto el Estado tiene que tener políticas públicas para apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Porque si no es una competencia de mojarritas contra tiburones, por hacer una comparación un poco tonta, pero yo creo que sí ahí tiene que haber apoyo para este tipo de iniciativas como los que se han contado en las diversas experiencias y lo que estaba recién contando Guillermo, ¿no? Y eso no implica que nos traten diferentes, sino simplemente de que se abra un canal donde se pueda participar y no quede todo monopolizado en las grandes empresas, en las grandes corporaciones. De hecho, las cooperativas han surgido tratando de enfrentar a estos grandes monopolios y han luchado por políticas públicas que favorezcan al sector, ¿no? Por eso se han unido en federaciones, confederaciones y como hacen también las grandes empresas que se unen en sus asociaciones y exigen y demandan políticas para su sector. Entonces, también las cooperativas, las mutuales, las organizaciones de la economía social tienen que unirse y demandar políticas que favorezcan el desarrollo porque es una economía a su vez que está volcada no en el lucro sino en satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? En el crecimiento de las personas, de las comunidades, en el desarrollo local y en el desarrollo social. Así que, bueno, eso quería comentar como reflexión a partir de lo que estoy escuchando de las participaciones de ustedes y también de todos los encuentros que hemos tenido, ¿no? Que nos quedan dos encuentros más y un tercer encuentro de cierre y este es nuestro último cara a cara así que aprovechemos para poder expresarnos aunque los encuentros que vamos a tener o que ya empezamos a tener los miércoles también son así de poder de hacerlos más participativos, ¿no? No tan fríos como solo la pregunta a través del chat. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, decir algo más. Sí, tenía ganas de compartir que, por ejemplo, en Argentina hay 256, tal vez más, talleres protegidos de producción que en esos talleres trabajan alrededor de 6.300 personas, tal vez más de aquellos talleres que no están registrados. Estos son datos del Ministerio de Trabajo de la Nación. que el taller, uno de los talleres más antiguos es Apacit de Ramos Mejía que cumplió 50 años hace poco, que muchos de sus fundadores ya no están, están mirando desde otro lugar y que no hay una ley que dé cumplimiento a la equiparación de oportunidades. Es decir, sigue, el Estado está dando ausente en la temática de la discapacidad y que tenía que compensar el Estado o que plantea la ley. Una ley que fue anunciada en el 2012, que fue reglamentada en el 2015 y que aún sigue sin estar en urgencia y en donde, bueno, estamos viendo qué sucede en el Senado la semana próxima, si el presupuesto del Ministerio de Trabajo lo va a aprobar o no lo va a aprobar y digo, hay 6.000 personas que se siguen jubilando por su condición de discapacidad, que no acceden a una jubilación digna como lo prevé la ley, que no tienen un sueldo digno como lo prevé la ley, que no, es decir, un trabajador con discapacidad tan simple como no tiene una aseguradora de riesgo de trabajo. Por eso digo que cuando veo que la inequidad también la traza la agenda del Estado, ¿no? Y claramente comparto con Gabriela que hay una economía injusta, ¿no? Si vos no emparejas la línea alargada es difícil competir, ¿no? Es difícil llegar a un buen puerto, ¿no? Entonces, claramente nos vemos deficitarios, nos vemos complejos, realmente es un remar, y más en estos tiempos, muchas veces remarla en dulce de leche. Hoy un empleado de un taller protegido sale 100.000 pesos, un empleado sin discapacidad y un muchacho cobra un peculio, cobra un incentivo que lo provee, es decir, y nada, con una ley que está y con un presupuesto que no está aprobado. Entonces, digo, de vuelta, nuestra responsabilidad desde el sector social no es generar lo que generamos, sino también incidir en el Estado para que equipare las oportunidades, porque si no también te terminás preguntando, estoy generando un empleo, pero ese trabajador con discapacidad lamentablemente no tiene más condiciones que el otro. Sabemos que hacemos un montón de cosas que lo ponen en un rol, pero el sueldo dignifica, equiparación de cuestiones sociales, como puede ser, no sé, un pibe que se casa con una pibe y tiene un hijo y que tiene una pensión, ese hijo a veces no le pone el nombre del papá porque la mamá pierde la pensión, entonces hay una cantidad de cosas que suceden en la vida de las personas con discapacidad que si el Estado no las regula, la verdad sigue habiendo una, como decíamos, está todo bueno, está interesante, pero creo que el Estado tiene un rol importantísimo para hacer de la economía social que sea realmente social y para todos, ¿no? Buenísimo, Raúl. Ahí listo donde detalles normativos también que están pendientes. Bien, esta combinatoria, yo retomo la idea de Claudio de esta cuestión de que mientras trabajamos por la construcción de un Estado más atento y más justo en estos términos, también tengamos una actitud activa, digamos, respecto, ¿no? Nosotros vimos cómo andar, es muy activo en esto, sale a la calle, está peleando a palmo lo que considera que justo y creo que en ese sentido tenemos como esta diversidad, ¿no? De aprender de todo lo que ustedes fueron capaces de armar, fueron capaces de captar como recursos, de distintos orígenes, recursos de distintos orígenes, muy rico y que, bueno, además es apreciado por la economía social. Sin duda, a mí me parece que es muy importante destacar cómo tu perfil autocrítico dice, nosotros hay cosas, cuando decís, hay algunas cosas que no sabemos hacer y es lo primero, es lo primero que hay que hacer para aprender, es declararse aprendiz, ¿no? No sabemos vender y eso está bueno reconocerlo porque la única manera de buscar quién nos ayude en este caso a vender en nosotros, ¿no? Tantos como a los trabajadores con o sin discapacidad, ¿no? Así que, bueno, celebrar un poco también eso como parte del perfil que le estás dando a la organización. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, no, quería comentar con respecto a lo que hoy, bueno, comentando el compañero, que nosotros lo encontramos en la mayoría de los emprendimientos y todo esto, el inconveniente de la normativa con el tema de las pensiones, eso no han podido acceder muchas veces a ningún beneficio, por ejemplo, lo que fue el IFE, muchos quedaron fuera de ese espacio, después tienen inconveniente con el tema del monotributo social, como que dicen que no es compatible y eso creo que a nosotros a todos nos falta un poco más de conocimiento como para poder ayudarlos porque como que no tenemos ese saber como para poder explicarle y asesorarlo de manera correcta. Muchos están ahí y dicen, bueno, no, si yo me pongo a comercializar esto o a vender me quedo sin esto y entonces eso por ahí podríamos solicitar del INAE, no sé si hacer un encuentro o darnos alguna herramienta para que nosotros podamos llevar a los territorios bien identificados cuáles son compatibles con los distintos programas y todas esas cosas o decirnos de dónde poder buscar esa información. Bien, podemos tomar esto como parte de lo que tenemos que construir, ¿cómo no? Sí, porque hay un programa que se llama Ley Alas que no sé exactamente de qué se trata y con eso más o menos podrían trabajar y tener una mejor forma de poder comercializar también los productos y sería la parte tributaria que ahí, bueno, yo soy muy flaca en eso, no entiendo, pero es lo que siempre nos preguntan. Hola Silvia, habla Núñiga acá, ¿cómo estás? Mira, te cuento, yo soy contadora y técnica en cooperativas también de la Universidad Nacional de La Plata. El tema del monotributo social, que eso depende del Ministerio de Producción, no lo hace el contador y son para ciertas actividades. En su momento, yo soy acá en La Plata, tenías que ir a un lugar donde te tomaban una entrevista y ahí ellos te dan, te dejaban, te anotaban como monotributita social, ¿sí? Porque el Estado te subsidia la mitad, por eso te salés más económico. Después tenés el monotributo común y en la ley alas lo que hace es eximirte de la presentación de los ingresos brutos. Está exento, pero tiene requisito de ser monotributita social o que el monotributo sea, creo que, las categorías más bajas. Pero sería muy bueno que se vinculen por ahí con la universidad y que las universidades por ahí económicas o acá que tenemos la carrera de técnico cooperativa se den ayudas, charlas y ese tipo de cosas, pero bueno, también tiene que ser vinculado con el municipio para que se asesoren de las cooperativas sobre estas cuestiones. Yo pensaba poner algo un poco más generalizado, bajarlos a las mesas de los distintos territorios o hacer algo como hace siempre Linae en general que hace una charla específica para sacar esas dudas y llevarlo a palabras que puedan entender todo y no una terminología que por ahí la podemos entender algunos y otros nos quedamos que dijeron. Entonces, eso nos pasa a nosotros que muchas veces como te decía recién, nos cuesta por ahí explicarle cómo se hace, cuáles son los pasos y cómo fue con el tema del TAP. No, nos sirvió recontra bien porque decía haces esto, haces lo otro y uno iba aprendiendo. No es que no lo entendamos, pero es mucho más fácil cuando lo vemos lo visual y nos van explicando tan... me pareció a mí es una sugerencia para poder realizarlo. Sí, eso habría que verlo, lo podemos anotar, pero hay una dificultad que es que nosotros desde el INAE no somos los que manejamos los programas. Entonces, a veces si es compatible o no con el monotributo social no es algo que dependa de nosotros, no es la información oficial la que podemos bajar desde el INAE, falta como esa articulación con AFIP, con las distintas programas como para ver qué es lo que se puede y no se puede, no sé si son compatibles o si no son compatibles. Siempre se ha hecho como averiguaciones puntuales en determinados momentos con determinados programas, pero falta como toda esa información más oficial que supongo yo que es habría que articular con el Ministerio de Producción sobre todo con el monotributo social que son los que tienen especificado qué programas son compatibles y cuáles no. Pero bueno, será cuestión de generar articulaciones para poder hacer algo así, que obviamente lo anotamos. Sí, ahí meto un tocadito. Hay un aspecto que tiene que ver con esto que están hablando que es la transversalización de las diferentes políticas que se implementan desde el Estado. Cómo se va articulando y cómo no cada organismo de Estado va viendo solo su campo, sino que en el caso de la economía social, la economía social tiene que ver con un montón de ejes, tiene que ver con desarrollo productivo, tiene que ver con género, tiene que ver con muchas temáticas y ahí se necesita y es un gran desafío por lo menos desde el Consejo Consultivo que es desde donde también estamos un poco colaborando con este curso, estamos viendo que es un gran desafío a trabajar dentro de lo que son las políticas, ¿no? y aprovecho también algo porque este es el último cara a cara, hay una última clase que es sobre medios cooperativos y mutuales, que es la clase 15 antes de la última que va a ser el gran cierre que le llamamos la unión hacia la fuerza, que va a ser el encuentro 16, pero como no vamos a tener ese espacio, me parece que algo que está bueno tomar como un gran desafío también en sus territorios tiene que ver con cómo hacerse visibles y en esa visibilización cómo articular dentro del tejido que tienen en el territorio, ¿qué significa hacerse visible? ¿no? hacerse visible primero es tener conciencia de uno mismo, conciencia del proyecto que están transitando, de cuán poderoso y cuánta potencia puede tener, de todo el recorrido que han hecho, si primero, una vez que son conscientes de eso, se puede dar el paso siguiente que es mostrarlo hacia afuera, una vez que son conscientes de eso, se empoderan y lo pueden mostrar mejor con toda la potencia que tiene. Entonces, Raúl recién decía la cantidad de talleres protegidos y la cantidad de trabajadores que involucran esos talleres, ¿no? La visibilización también pasa por esos números y por poder tener un registro de cuánto ustedes se están moviendo en sus territorios, cuánto están moviendo en la actividad económica y productiva del territorio local, cuánta capacidad hay de articular con otras experiencias que son similares o que quizá necesitan conectarse y que conectaban a ser más potentes. Entonces, tomar en cuenta esto de la visibilización, los medios que están en los territorios pueden colaborar muchísimo con esto y son grandes articuladores en lo que es la visibilización de estas experiencias. Así que, eso lo quería decir porque no vamos a tener ese último cara a cara y me parece que de alguna manera en estos espacios el eje de hacernos visibles va saliendo siempre, ¿no? Hay un gran desafío que es del Estado pero hay un desafío también que es desde las experiencias y que es desde abajo que es empezar a creernos que somos poderosos y que las experiencias que trabajamos y a las que les ponemos el cuerpo, cabeza y corazón son grandes y mueven muchísimo. Me parece un excelente momento para ir cerrando esto porque hiciste como una un monio a todo lo que venimos charlando. No sé si alguien más tiene ganas de agregar algo si no ya nos encontraríamos el miércoles que viene en el próximo encuentro que bueno como les adelantaba anteriormente va a ser de adicciones y de desarrollo productivo en la economía en el desarrollo local. No se pierdan las dos últimas clases que además pueden participar con audio cambiamos ahí la modalidad para que vaya siendo más parecido este espacio también al cara a cara. Bueno y le agradecemos a Raúl a Diego a Daniela y a Claudio que se fue hace un ratito así que bueno nos estamos viendo el miércoles próximo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.